...para la ciudad, ay, para la ciudad. Llevan en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Llevan en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Llevan en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. En un brazo a mi viejita voy a comprar y triste, también su llego agua en el de ti, que hay que estudiar, que estoy en la alegría, luego nos sorprende la luz del día, y que la va en el mercado de la ciudad. La mañana entera, sin que nadie pueda, su carga contar, ay, su carga contar. Música Música Música